Muy bienvenidos a Handworthy Miren qué bonita capa que vamos a aprender a trabajar en el día de hoy con una puntada preciosa vamos a poder tejerla en el tamaño que ustedes quieran porque lo vamos a ver durante todo el tutorial porque es muy sencillo lo único que tenemos que modificar son los motivos con los que iniciamos la labor y el resto se va acomodando solo así que es súper fácil miren, en este tutorial estoy trabajando una capa que es una talla mediana y pequeña digamos, no es ni muy pequeña ni muy grande así que es mediana yo ahora les voy a compartir las medidas y van a ver qué fácil que es de tejer les comparto también a continuación los materiales que necesitamos pero quiero contarles que pueden trabajar con cualquier material ya que vamos a trabajar con centímetros para poder adaptar a la talla que necesitamos entonces, pueden tejerla para otoño, para invierno, verano, primavera como ustedes elijan este material está recomendado puede ser para verano como para media estación es muy bonito, es un hilo de algodón precioso pero les recuerdo, pueden trabajar con lana o con cualquier material ahora vamos a ver las medidas vamos a ver, hacia lo alto la capa tiene un alto total de 31 centímetros lógicamente ustedes pueden trabajar el largo que quieran porque solamente tienen que repetir algunas de estas hileras en punto fantasía de acá que es súper fácil el escote, así en línea recta vamos a observar y tiene 26 centímetros entonces, hacia lo ancho para que ustedes puedan calcular lo que sería la parte de los hombros estamos hablando de 63 centímetros todas las medidas se van a modificar si ustedes quieren tejer en otras tallas lo único que modificamos, digamos, al comienzo de la labor es la cantidad de motivos que debemos tejer en número par esto es un motivo y nosotros tenemos que trabajar con motivos en número par para ir tejiendo las distintas tallas ¿bien? ahora conocemos los materiales quería invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho activar la campanita si les gusta la idea de recibir proyectos de crochet así como éste para tejer juntos paso a paso para trabajar esta capa miren, yo voy a utilizar esta hebra que esta hebra se compone de 50% algodón 50% acrílico está recomendada para ganchillo de 3 a 3,5 milímetros acá la podemos ver es una hebra muy bonita me gusta porque realmente es una hebra muy bonita se puede planchar, es de grosor fino y la verdad es que la podemos utilizar para media estación de manera perfecta así que se las recomiendo pero también pueden tejer este proyecto con la hebra que ustedes eligen y el ganchillo acorde porque ahora vamos a ver cómo trabajar en las distintas medidas vamos a utilizar con esta hebra un ganchillo de 3.5 milímetros cinta métrica, tijera y aguja lanera vamos a comenzar hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer entonces 4 cadenas para comenzar 1, 2, 3 y 4 cadenas tomo lazada salto 3 cadenas contando desde la aguja voy a la siguiente que sería la cuarta y hago un punto alto y luego trabajo 1, 2, 3 cadenas tomo lazada voy a venir a tomar estas dos hebras que pertenecen al punto alto y a estas cadenas y ahí hacemos un punto alto hasta acá tengo dos motivos siempre voy a repetir lo que hice acá así 3 cadenas lazada busco estas dos hebras y hago un punto alto y tengo tres motivos ¿si? ahora 1, 2, 3 cadenas lazada tomo esas dos hebras y hago un punto alto y tengo entonces cuatro motivos esto es un motivo 2, 3 y 4 bien lo que vamos a hacer es trabajar siempre en motivos número par es decir 2, 4, 6, 8 la cantidad que necesitamos aproximadamente hasta alcanzar un largo total de 62 centímetros para la talla small y para cada talla más grande le vamos a ir agregando de a dos motivos ¿si? entonces ahora continúo tejiendo hasta obtener esa medida bien hasta acá miren yo trabajé 44 motivos ¿si? de estos tenemos 1, 2, 3 así 44 motivos si lo pliego acá para que ustedes puedan ver la medida van a ver que esto mide así plegado 30 30 centímetros y medio ¿si? o 31 por ahí entonces van a tejer en la talla small van a tejer el largo total de 60 centímetros con motivos en número par para una talla mediana van a tejer por lo menos unos 62 63 centímetros aproximadamente siempre siempre los motivos tienen que ser en número par y por cada talla más grande van a tejer un largo total siempre sumando de a 2 o de a 3 centímetros ¿si? eso es lo que tenemos que hacer para modificar las tallas es importante saberlo en centímetros porque si están tejiendo con una lana gruesa por ejemplo seguían por centímetros y no por la cantidad de motivos que tengo acá pero sí que resulten en número par entonces ahora posicionamos todos así del lado derecho y vamos a cerrar ahí en el primer punto vamos a cerrar con un punto deslizado para formar un aro ¿ven? fíjense que les queden los motivos planos que no queden retorcidos ahora vamos a tejer pero en la parte de aquí dentro tomando esos puntos altos entonces vamos a tomar el ovillo con el que estamos trabajando lo vamos a pasar por aquí la labor la vamos a tomar de esta manera y ahora podemos tejer entonces envolviendo este punto alto me voy a posicionar ahí hago un punto deslizado vamos a tejer tres cadenas que representan el primer punto alto en el mismo espacio voy a tejer dos puntos altos y tengo un total de tres puntos altos a ver vamos a preparar bien la hebra voy a ir al siguiente motivo acá en el espacio y tejo tres puntos altos uno dos y tres vamos a repetir esto en cada motivo hasta completar toda la vuelta siempre tejiendo ahí en cada espacio tres puntos altos bien hemos completado la vuelta vamos a cerrar entonces sobre ese primer punto alto que hicimos con tres cadenitas nos posicionamos ahí hacemos un punto deslizado ahora voy a venir acá a este espacio traigo hebra y hago el primer punto de esta vuelta que será un medio punto y luego trabajo una dos tres cuatro cadenas salto tres puntos altos y en este espacio hago un medio punto y repito una dos tres cuatro cadenas salto tres puntos altos en el espacio hago un medio punto vamos a repetir esto si las cuatro cadenas y el medio punto así hasta completar la vuelta estamos completando la vuelta entonces trabajamos las últimas cuatro cadenas vamos a buscar el primer medio punto que hicimos acá de esta vuelta fíjense lo tenemos ahí nos posicionamos y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta vamos a tomar bien ahí las hebras y ahí hacemos el punto deslizado si ahora me voy a ir al espacio de las cuatro cadenas libres con un punto deslizado y comienzo la siguiente vuelta que son tres cadenas que representan un punto alto y tres puntos altos dentro del mismo espacio en total vamos a tener cuatro puntos altos voy al siguiente espacio de cuatro cadenas y voy a tejer cuatro puntos altos así dos tres y cuatro vamos a repetir vamos a repetir esto en cada espacio de cadenitas hasta completar la vuelta estamos completando la vuelta buscamos este primer punto alto que realizamos con tres cadenas y hacemos un punto deslizado ahora ahora venimos acá al espacio y hacemos un medio punto cuatro cadenas uno dos tres cuatro cadenas voy al siguiente espacio hago un medio punto así nuevamente cuatro cadenas dos tres cuatro en el siguiente espacio luego de saltar estos cuatro puntos altos hacemos un medio punto vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta completamos la vuelta cerramos con un punto deslizado sobre ese primer medio punto que hicimos vamos al espacio de las cuatro cadenas con un punto deslizado y hacemos tres cadenas que representan un punto alto y en el mismo espacio tejemos tres puntos altos dos y tres me voy al siguiente espacio de cuatro cadenas y voy a tejer cuatro puntos altos dos tres y cuatro vamos a continuar repitiendo esto en cada espacio de cuatro cadenas libres hasta completar la vuelta completamos la vuelta la cerramos con un punto deslizado y vamos a tejer nuevamente la vuelta de las cadenitas es decir que regreso ahí para hacer el primer medio punto cuatro cadenas dos tres cuatro salto cuatro puntos altos en el espacio hacemos un medio punto cuatro cadenas tres cuatro saltamos cuatro puntos altos en el espacio un medio punto si vamos a repetir esto hasta completar la vuelta bien completamos la vuelta cerramos con un punto deslizado me voy a posicionar en el espacio de las cuatro cadenitas fíjense ahora lo que vamos a hacer es repetir nuevamente así esta vuelta de cuatro puntos altos y esta vuelta de cadenitas de las cuatro cadenas y el medio punto es decir estas últimas dos vueltas que trabajamos las vamos a repetir dos veces más si voy a repetirlas ahora y luego pasamos a trabajar otra puntada entonces punto deslizado tres cadenas que representan un punto alto tres puntos altos en el mismo espacio y ya tenemos cuatro en total incluyendo esas cuatro primeras cadenas bien pasamos al siguiente espacio repetimos lo mismo los cuatro puntos altos entonces vamos a repetir como les dije así esta vuelta y la de los arquitos en la siguiente es la de los arquitos como esta estas dos las repito dos veces más bien completamos las vueltas vamos a ver hasta acá cuántas vueltas tenemos si fíjense más que nada de motivos fíjense estas vueltas donde tenemos puntos altos uno dos tres cuatro y cinco vueltas finalice con una de arquitos de cuatro cadenas ahora vamos a cambiar el punto fíjense que ya tenemos toda la forma de lo que sería el canesú de nuestra capa vamos a pasar entonces a la siguiente vuelta voy a ir al arquito de cuatro cadenas hago en la siguiente cadena de base un punto deslizado en la siguiente cadena de base un punto deslizado para quedar posicionadas en el centro me voy a posicionar nuevamente en el espacio y hago el primer medio punto luego trabajo cinco cadenas dos tres cuatro cinco voy al siguiente espacio de cadenas libres hago un medio punto y ahora trabajo once cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once cadenas busco el siguiente espacio de cadenas libres y hago un medio punto vamos a repetir esto fíjense este medio punto es este de acá entonces voy a repetir cinco cadenas un medio punto once cadenas un medio punto lo vamos a repetir hasta llegar aquí para completar la vuelta estamos completando la vuelta fíjense que trabajé once cadenas el último arco y así es como les debe coincidir es decir un arco de once cadenas uno de cinco ahora este de once que lo vamos a finalizar esta vuelta en ese medio punto hacemos un punto deslizado entonces en todo momento debe haber un arco de once cadenas otro de cinco de once de cinco de once y así completamos toda la vuelta pasamos a la siguiente vuelta vamos a buscar la siguiente cadena que tengo en la base ese arquito hago un punto deslizado en la siguiente cadena hago un punto deslizado y ahora me posiciono acá en el centro para hacer un medio punto a partir de acá doy inicio a esta vuelta entonces voy a saltar estas dos cadenas y voy a buscar acá la primera cadena que tengo de estas once en la primera voy a tejer un punto alto y voy a tejer hasta tener cinco puntos altos uno sobre cada cadena ahí ya tenemos dos puntos altos tres puntos altos cuatro puntos altos y cinco puntos altos luego vamos a tejer dos cadenas voy a la siguiente cadena en la base y hago ahí un medio punto dos cadenas y tejo cinco puntos altos uno sobre cada cadena de base uno dos tres cuatro y cinco puntos altos ven así es como nos debe ir quedando entonces ahora vamos a saltar el medio punto y dos cadenas acá en este espacio voy a hacer un medio punto si voy a saltar estas dos cadenas al medio punto y voy a la siguiente cadena que pertenece al arco de once cadenitas y vuelvo a repetir todo lo mismo desde aquí desde este punto alto lo repito hasta el medio punto ven es lo que vamos a ir trabajando en cada arco de once cadenas vamos a continuar de esta manera hasta completar toda la vuelta ya tejí un punto alto vamos a tejer hasta tener cinco dos tres cuatro y cinco luego trabajamos dos cadenas vamos a la siguiente cadena en la base hacemos un medio punto dos cadenas y a partir de la siguiente cadena de base tejo hasta tener cinco puntos altos dos tres cuatro y cinco saltamos el medio punto las dos cadenas ahí en el centro hacemos un medio punto ven y así vamos a ir repitiendo fíjense todo este motivo desde este primer punto alto hasta el medio punto lo repetimos hasta completar la vuelta bien completamos la vuelta tenemos todos los motivos vamos a finalizarla y a cerrar luego de estos cinco puntos altos cerramos sobre ese primer medio punto de esta vuelta haciendo un punto deslizado entonces comenzamos la siguiente vuelta hago tres cadenas que van a representar un punto alto doble sin completar tomo dos lazadas en el mismo punto de base trabajo dos puntos altos dobles sin completar ahí entonces ahora tenemos tres puntos altos dobles cierro todos juntos y los completo nuevamente trabajo una dos tres cadenas dos lazadas en la cadena número uno que tejí ¿sí? en esta voy a tomar acá esa hebra y hago dos puntos altos dobles sin completar en el mismo punto de base ahí y ahora los completo los cierro todos juntos ¿bien? vamos a buscar saltando estos cinco puntos altos busco acá tenemos dos cadenitas en esa cadena de ahí arriba hago un medio punto tejo cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco salto el medio punto saltamos acá una cadena un medio punto una cadena en la que sigue hago un medio punto y ahora tejo una dos tres cadenas van a representar un punto alto doble sin completar tomo dos lazadas en la cadena número uno que tejí hago dos puntos altos dobles sin completar tenemos uno uno y dos cerramos todos juntos dos lazadas voy a saltar todos esos cinco puntos altos en el medio punto hago tres puntos altos dobles sin completar tenemos dos y tenemos tres cerramos todos juntos hago tres cadenas dos lazadas en la cadena número uno que tejí dos puntos altos dobles sin completar ahí a ver vamos a sacar bien las hebras ahora cierro todos juntos y voy a saltar cinco puntos altos y en esta cadenita un medio punto vamos a ver ahora cuál es la repetición que debemos hacer fíjense cómo nos queda ¿si? acá iniciamos la vuelta fíjense lo que vamos a hacer ahora es repetir este medio punto es este de aquí es decir que yo voy a repetir desde estas cinco cadenas hasta este medio punto ¿si? si no lo recuerdan retroceden un poquito el tutorial y lo vuelven a hacer es muy sencillo vamos a ir repitiendo todo eso hasta llegar aquí y luego finalizamos la vuelta juntos ¿si? bien vamos viendo cómo se repitió siempre el mismo dibujo ¿eh? es una flor hasta el momento de tres pétalos y las cinco cadenas ahora debemos finalizar la vuelta recordamos que nosotros la iniciamos acá con tres cadenas que representan un punto alto sin completar y tejimos todo este pétalo de tres puntos altos dobles ahora para finalizar luego de esas cinco cadenas ¿si? vamos a trabajar un pétalo para terminar esta flor entonces hacemos una dos tres cadenas dos lazadas en la primera cadena que tejimos vamos a hacer dos puntos altos dobles en el mismo punto de base y ahora lo vamos a cerrar juntos los tres voy a buscar acá este primer punto que tengo este primer grupito donde iniciamos y ahí tomo esas dos hebras para hacer perdón un punto deslizado y ahí hemos completado la vuelta vamos a observar ¿si? fíjense quedó súper completa la vuelta precios vamos a pasar a la siguiente vuelta ahí donde estamos en el centro de esta flor vamos a tejer una dos tres cadenas representan un punto alto doble sin completar vuelvo al mismo punto en la base y hago dos puntos altos dobles sin completar cierro todos juntos y ahí ya tenemos la flor con los cuatro pétalos ahora vamos a tejer cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenas buscamos el siguiente medio punto que tengo en la base y hago un medio punto dos cadenas en el espacio de estas cinco cadenas un medio punto dos cadenas en el siguiente medio punto de base un medio punto fíjense hasta el momento queda así ahora cinco cadenas dos tres cuatro cinco dos lazadas busco el pétalo del centro en el medio me posiciono ahí y trabajo tres puntos altos dobles que los voy a cerrar juntos ahí ya tenemos dos y a ver vamos a tomar bien para trabajar el tercero tenemos tres puntos altos dobles los cierro juntos cinco cadenas dos tres cuatro cinco busco el medio punto que sigue en la base hago un medio punto vamos a observar que debemos repetir fíjense este medio punto que acabo de tejer sería a ver sería este medio punto que ven aquí ¿sí? entonces desde estas dos cadenas vamos a visualizar bien desde estas dos cadenas medio punto dos cadenas medio punto cinco cadenas tres puntos altos dobles que cierran juntos cinco cadenas un medio punto desde aquí hasta aquí vamos a repetir hasta completar la vuelta ¿sí? bien estamos completando la vuelta fíjense siempre repitiendo los mismos motivos trabajé las últimas cinco cadenas y vamos a cerrar la vuelta sobre este grupo de tres puntos altos dobles que cierran juntos hacemos un punto deslizado y así nos debe quedar ¿sí? todo todo perfecto bien vamos a trabajar la siguiente vuelta hago una cadena para tomar altura en el mismo punto de base me posiciono y hago un medio punto y luego trabajo dos cadenas tomo lazada voy a la siguiente cadena libre y comienzo a tejer hasta tener cinco puntos altos uno sobre cada cadena tengo dos tres cuatro cuatro y cinco puntos altos voy a buscar tengo medio punto dos cadenas medio punto en este medio punto del centro ahí vamos a tomar bien las hebras hacemos un medio punto salto estas dos cadenas y salto este medio punto en la cadena que sigue voy a tejer un punto alto y voy a continuar con un punto alto en cada punto de base hasta tener cinco dos tres cuatro y cinco puntos altos dos cadenas vengo acá al siguiente punto en la base y hago un medio punto dos cadenas a partir de la siguiente cadena tejo hasta tener cinco puntos altos dos tres cuatro y cinco puntos altos salto medio punto dos cadenas en el medio punto que sigue hago un medio punto vamos a observar cuál será la repetición fíjense este medio punto que tengo acá es este medio punto de aquí entonces ahora repito cinco puntos altos dos cadenas un medio punto dos cadenas cinco puntos altos un medio punto desde estas cinco puntos altos hasta el medio punto vamos a ir repitiendo hasta completar toda la vuelta bien estamos completando la vuelta quiero que ustedes puedan ver dónde la vamos a finalizar recuerdan que hicimos este medio punto para iniciar toda la vuelta nos quedaba completar la mitad de este motivo entonces trabajé cinco puntos altos las dos cadenas que corresponden que lo hacemos siempre que bajamos así siempre que bajamos y cerramos la vuelta sobre este primer medio punto haciendo un punto deslizado así nos va a quedar el cierre de esta vuelta ahora lo que vamos a hacer es repetir la vuelta donde tejimos acá iniciando ven que acá tengo las tres cadenas que iniciamos este primer pétalo vamos a repetir esta vuelta esta vuelta y esta vuelta son tres vueltas que debemos repetir retroceden al tutorial y a partir de ahí comenzamos a repetir yo las recuerdo pero si ustedes no las recuerdan van a repetir ¿cómo iniciamos esta vuelta? porque los dibujos van intercalados es decir que este pétalo yo lo debo comenzar acá entonces me voy a ir con puntos deslizados así sobre esa cadena sobre la que sí hasta acá hice dos puntos deslizados tres puntos deslizados cuatro puntos deslizados cinco puntos deslizados seis puntos deslizados y siete puntos deslizados y ocho ahí sobre ese medio punto son ocho puntos deslizados que debemos trabajar para dar inicio a la vuelta con un pétalo como él entonces vamos a recordar un poquito como iniciábamos esa vuelta hacemos uno dos tres cadenas que representan un punto alto sin completar en el mismo punto de base voy a tejer dos puntos altos dobles y cierro todos juntos tres cadenas en esta cadena es decir salto dos contando desde el ganchillo en esta cadena vamos a tejer dos puntos altos dobles sin completar y ahora los cerramos a todos juntos recordamos que saltamos estos puntos altos voy a la cadena que sigue hago un medio punto cinco cadenas tres cuatro cinco salto una cadena un medio punto una cadena en la que sigue hago un medio punto y acá tejemos uno dos tres cadenas en la primera cadena hacemos dos puntos altos dobles sin completar ahí ahora cerramos todos juntos vamos a buscar el medio punto que sigue acá a continuación este saltamos todos los puntos altos vamos al medio punto y hacemos tres puntos altos dobles que vamos a cerrar juntos tengo dos y tres cierro todos juntos ahí trabajo tres cadenas dos puntos altos dobles en la primera cadena que tejimos así sin completar y luego cerramos todos juntos saltamos todos los puntos altos en la cadena que sigue hacemos medio punto cinco cadenas cuatro cinco salto cadena medio punto cadena en la que sigue un medio punto ¿ven? entonces ahora debemos repetir desde acá vamos a posicionar bien esto así para que se visualice bien desde este pétalo hasta el medio punto ¿sí? porque este medio punto es este de acá entonces yo desde acá trabajo hasta acá repitiendo como pueden observar la vuelta la iniciamos acá tal como lo hicimos acá y cuando la finalicemos vamos a trabajar este pétalo finalizándolo acá entonces la siguiente vuelta la comenzamos acá y cerramos con cadenitas y medio punto deslizado acá ¿sí? bueno no quiero seguir confundiendo porque hablando porque si no las confundo pero miren es muy sencillo ustedes visualizan esta hilera acá ¿sí? que es todos los pétalos hasta acá así todo esto la siguiente hilera que es el pétalo superior incluye las cadenitas estas y la última hilera que deben repetir es la de los puntos altos entonces son tres hileras que deben repetir así hasta obtener el largo que ustedes desean para la capa ¿bien? ahora voy a continuar trabajando y les comparto la cantidad de motivos así que fui trabajando y bien voy a trabajar hasta acá de larga la capa ustedes por supuesto que pueden continuar trabajando hasta obtener el largo que quieran ¿sí? fíjense entonces con este punto fantasía vamos a contar estas hileras que tenemos así ¿eh? ¿ven? entonces tenemos una dos tres cuatro cinco y seis ahí vamos a finalizar entonces hacemos las dos cadenas que corresponden para finalizar la vuelta cortamos la hebra y cerramos con aguja de coser y también por supuesto cosemos la hebra con la que iniciamos la labor entonces para finalizar lo que vamos a hacer es saltar este primer medio punto voy a la cadena que sigue llevo la hebra hacia atrás vuelvo hacia mí en esta última cadena que tejí y en ese medio punto nos posicionamos para llevar la hebra hacia atrás aquí vamos a perder y asegurar muy bien la hebra porque hemos finalizado nuestra capa y así completamos nuestra capa crochet fíjense qué bonita que resulta la verdad que me encanta la puntada ¿eh? los motivos de flores así quedan preciosos espero que les haya gustado la propuesta de hoy miren yo ahora lo que voy a hacer es dar vuelta y del lado interno la voy a planchar un poquito a vapor para que tome bien quede bien definida la puntada y luzca muchísimo más espero que les haya gustado gracias como siempre por acompañarme no olviden suscribirse y activar la campanita porque así van a recibir el recordatorio cuando comparto un nuevo proyecto de crochet nos vemos acá muy pronto en Handworthy no ¡Gracias!